Música En todas mis ilusiones En vez de maldecirme con gusto en todo En mis sueños de corno En mis sueños de corno De bendiciones De bendiciones Música 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 Papi Chus Hoy va a ser alegre Pero tú dime, tú dime que Estás para olvidar mi dolor Si ya no estás tú Papi Chus ¿Qué es esto dice? Hoy te vas Hoy te enseñe tu verdad No te enseñan de guindo No es tu rar jamás Hice el coche No te enamorías No te envías No me envías No te 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 envías Mucho más marítimo No te envías No, no, no No te envías No te envías No te envías Cogemos que esto toman a las lucias de usted, de amor y de usted a llenar. Vuelvo a ser tan que hoy tengo baixa que me debes gustar. De Ave, batalla sin converte yo no quiero, no quiero moj locations solo quiero que tu me quedes aquí, ye, ye. Tu coñeres por el sencilla de ti sabes que la dosis te esperas. Buscaré las puntos, con tu sombra y ya tocaré. Yo quiero que me iris a vos Porque jamás saben que estás bien Pero tú dime, tú dime quién ¿Qué carajo ahora morirá fino a los Si ya no estás tú? ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Moi fuera te rompen Estamos juntos Esa pueda mi a IT Hacerla voy a extrañar A llegar Yo no quiero hacer cambios De las nוב�as que me lleven Un preso de mi batallas En cuanto yo yo lo quiero No quiero cubrirlo solo, quiero que es el cuerpo que me grisa, tu hijo de mi alma sabe que estás bien, pero tú dime que es tan amana, me da mi dolor, si ya no estás tú, El equipo necesita de ti, ya que la de siempre me está buscando Y a la mujer me deja buscar ahí, y a la mujer me deja buscar ahí Y a la mujer me deja buscar ahí, y a la mujer me deja utilizar Mi alma sabe que es tarde, pero murirme, murirme, ¿quién? Es claro para olvidar mi dolor, si ya no estás tú Mi alma, venga Hoy mi alma se ha citado de ti, sabe que el hermano siempre me está tratando Buscadela, su lumento, con su venta, su cabello, y ese cuerpo es que me guisa Hoy mi alma sabe que es tarde, pero murirme, 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 ¿quién? Es claro para olvidar mi dolor, si ya no estás tú Gracias